Colombia está histérica. Juan Manuel Santos sobre la actualidad del país. Además, el expresidente aseguró que el gobierno no tiene claro para dónde va. El expresidente Juan Manuel Santos participó este viernes en la última jornada de la Convención Bancaria 2023 y dejó varios mensajes sobre la actualidad nacional. Aseguró que recientemente fue consultado sobre cómo está el país y su respuesta fue que Colombia está histérica, porque hay demasiada confrontación y por la incertidumbre. En su concepto, el remedio ante esto es dejar al lado la polarización y las ideologías alimentadas por la rabia, el odio y el miedo, que es la materia prima del populismo. También habló que en las redes sociales y ciertos medios de comunicación alimentan ese odio. Y aseguró que el actual gobierno no tiene claro para dónde va. Si el gobierno da señales de que un día va por un lado y luego para otro, lo que hace es estimular la incertidumbre, complementó. El exmandatario también se refirió a temas económicos del país como el impacto de la reducción de emisiones de carbono en un 51% que se propuso para el año 2030. Basado en cálculos de Mauricio Cárdenas describió, nos va a costar en los próximos años 8% del PIB del año. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos?